y Aquí viene eso niña No voltes. ¿Estás llorando? ¿Por qué? Solo quiero consuelo, Sans. Está bien, pero... Necesito ver tu cara. No. Que no te dé pena. No. ¿Cómo quieres consuelo si no puedo ver tu rosa? No es necesario, Sans. Claro que es necesario. Niña, no importa que haya pasado. Puedes venir a mí, yo siempre estaré esperando con los brazos abiertos. Sans, me estás apretando. No puedo respirar. Entonces, ¿me vas a decir qué pasó? Mamá me regañó por comer su carta. Oh.